¡Hola, hola amigos! ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Hoy es día domingo, como ven, y pues a disfrutarlo, a disfrutar este día. Como les había dicho en el video anterior, voy a hacer hoy carne de puerco, pues como todos los domingos, ¿no? Siempre hago algo especial, trato de hacer algo especial y bueno. Miren, pues hoy amanecí con pijama, estoy en pijama por acá, como ven. Esta pijama me la compré cuando fui con mi hija. En todo este tiempo que he estado pidiendo a comprar ropa, pues en uno de esos días me compré esta pijama, como ven. El dominguito estoy en pijama, así, así, de descansada me siento que pues definitivamente, como no voy a salir, me la voy a pasar en pijama. Y bueno, muchísimas gracias por estar ahí. A ver qué nos da para el día de hoy, amigos. Muchísimas gracias de verdad, a las personas que se acaban de suscribir, los que están ahí todo el tiempo, a mis amigas, a mis amigos, a mis amiguitos. De verdad, muchas gracias. Y bueno, empecemos nuestro día a ver qué nos da para el día de hoy. Pues, vámonos. Y miren cómo amaneció mi despensa el día de hoy. Tengo mi pan por ahí. Me encanta ver mi despensa llena, de verdad. Me siento satisfecha. Hasta con el estómago lleno me siento. Ayer le dieron entre al cereal. Mi esposo comió cereal y aparte comió un pan con café. Digo, ¿no quieres unos sopecitos de casualidad? Porque pues sí, siempre sí quería él algo saladito, ¿no? Así que, miren el pan. Cómo ven. No, hombre. Hay que desayunar y aprovechar este pancito, pues, adentro, ¿no? Miren, ya tengo por acá mi cafecito. No, hombre. Ya está listo, miren. Más mi pancito. Y voy a comerme un plátano. Esto es lo que voy a desayunar, amigos, como ven. Y a mí realmente no me gusta levantar a mis hijos temprano cuando ellos están de vacaciones, amigos. De verdad me gusta que ellos aprovechen su descanso porque sé que va a llegar el momento en que van a levantarse muy temprano. No, no, no van a tener tiempo para eso. Omar ya entrando a los 18 años va a empezar a trabajar. Va a pagarse la universidad. Entonces, y pues eso es lo… Eso es muy importante, es muy importante para los jóvenes hacerlos responsables de una vez. Como que escucho ruido allá afuera. Son unos animalitos. No lo crean, a veces me da miedo. Es que como tengo la puerta abierta, pues siempre, siempre la tengo así. No la tengo abierta, miren. Tengo la reja cerrada y tiene llave. No la tengo de par en par, pero sí me da miedo porque pues está descubierto. Y pues no, no pasa nada aquí. Es que son los pajaritos. Lo que pasa es que saqué el sillón, el sillón rojo que tenía aquí, no sé si recuerden. Ese sillón rojo que tenía ahí, el que se hacía cama, el sofá cama. Pues lo saqué para allá afuera, lo tenía en el cuarto de mi hijo. Metí el mármol que tenía encima de la mesa, adentro del cuarto de mi hijo, y saqué el sillón que estaba ahí, no ocupando espacio. Lo tengo allá afuera. Tengo allá afuera el sillón. Se los voy a enseñar. Miren, ahí está el sillón. Resulta que mi esposo va a hacerlo pedacitos. Lo va a hacer pedazos para poder tirarlo a la basura porque así no se lo van a querer llevar. Es lo que va a hacer él junto con mi hijo. Tienen mucho trabajo, pero eso sí, quién sabe cuándo lo vayan a hacer. Quién sabe cuándo lo vayan a hacer, amigos, eso sí. Miren, tengo muchos trastes, pero primero voy a asayunar, me voy a tomar mi café porque quiero activarme un poquito. Hoy supuestamente no iba a tomar café, pero pues yo creo que mañana no tomo porque hay que bajarle el cafecito. Yo ahorita ya me siento bien, siento que no tengo nada, que estoy libre de enfermedad y pues eso no quiere decir que ya me voy a arrancar a tomar muchísimo café y comer mucho picante. Alto, alto, ¿sí? Así que si el café no se está haciendo daño, hay que poner límites. Si no, pues hay que seguir tomándolo. El café también tiene muchos beneficios. En mi caso, pues yo como mucho picante, pues sí me irritó y voy a pararle. Entonces voy a bajarle a la cantidad de picante porque café nomás tomo en la mañana, no tomo durante la noche. Ayer me tomé un café, de hecho yo no hago eso, yo no tomo café durante la noche, pero pues lo hice. Y les digo, es el picante más el café, pues sí, no hacen muy buena combinación. Pues voy a desayunarle, voy a desayunarle por acá y a ver qué pasa, amigos. A ver qué pasa. Y oigan, miren, ya terminé de desayunar y hasta me siento con la boca llena todavía, ¿ustedes creen? No me cae bien el pan, de verdad, o sea, me hace daño el pan. Siento como mi estómago vacío o algo así. Hace mucho calor por acá, de verdad. No puedo ni traer mi ventilador. Ahorita voy a bajar el ventilador. Voy a bajar el ventilador porque hace muchísimo calor. Quería platicarles que el día de ayer mi esposo llegó a trabajar y gracias a Dios ya terminaron obras y pues es un logro más, un logro más para todos ellos en su trabajo. Mi esposo trajo un video que no sé si lo puedo poner. Si se los puedo poner, se los voy a poner ahí arriba. Resulta que pues agarraron a mi esposo y lo metieron a la alberca. Me lo metieron al agua y lo dejaron mojado con todo y zapatos, cinturón, pantalón, camisa y me llegó aquí a la casa mojado. Ya me platicó que terminaron obras y que entre todos pues agarraron y lo metieron al agua y de hecho todos hicieron lo mismo. A todos los metieron al agua pues como festejando, ¿no? Nos pusimos a platicar y a ver los videos. A uno lo metieron con celular, ¿ustedes creen? Nada más que con suerte el celular era de agua. Me da mucha alegría, bendito sea Dios, que todo está saliendo bien. Estoy muy orgullosa de mi esposo, de mis hijos y pues espero que todo salga, siga saliendo así. Que pues hay subidas y bajadas, amigos, ¿eh? De verdad y uno tiene que estar preparado para eso. Yo con este calor, no hombre, me estoy muriendo. Estoy muriendo pero ando aquí platicando con ustedes. Mire, quería enseñarles, quería enseñarles por acá algo que no les había yo, este, pues enseñado, ¿no? Son las fotos de la graduación de mis hijos y miren. Salió hermosa mi niña. Estas fotos pagamos nosotros por ellas. De hecho, todos los muchachos pagaron por estas fotos. Se pagó la mitad primero y luego la otra. Estuvo cómodo y pues creo que al parecer nada más es esto. Debe haber más fotos. Me imagino que sí. Miren, esa es la foto de Omar. Qué hermosa sonrisa tiene mi hijo. Miren qué guapo. Qué guapo mi tesoro. Y acá están los muchachos. Y mi hermosa princesa también tiene una sonrisa colgate. Hermosísima mi niña. Miren nada más qué preciosa está mi hija. No, hombre, amigos, yo estoy como pavo real. Pues yo creo que todos los papás, ¿no? Todos los papás estamos orgullosos de nuestros hijos. Así es. Todos nuestros hijos son los mejores. Y pues bueno, enhorabuena para todos los papás. Que ya nuestros hijos van a entrar a una nueva etapa. Y pues echarle ganas. Echarle ganas. Yo voy a bajar el ventilador porque me está muriendo de calor por acá, amigos. Pues a ver, voy a seguirle. Voy a sacar la carne de puerco ya. Les voy a dejar abajito el link para que vayan a ver la receta del video de la birria paso a paso. Que todo les guste. Y me voy a poner a hacer todo eso, de verdad. O sea, yo ya pensé que cada receta que yo haga, recetas interesantes, se las voy a poner aparte para que ustedes no tengan que estar, pues mirando todo el blog y tengan que llegar hasta la receta. O sea, ya no voy a hacer eso. Voy a cocinarles, sí. Pero la receta, la receta la voy a pasar en un video aparte. Y yo creo que es lo mejor y más cómodo para ustedes. Pues miren, ya tengo por acá mi carnita de puerco. Lo acabo de sacar. La metí en la parte de abajo del refrigerador porque la parte de abajo de mi refri está súper fría. Pues para no tardarme descongelando, la verdad. Miren, ya se despertó mi niña. Por ahí ya se anda haciendo cafecito con pan. Miren las pantuflas de Alicia. Miren las pantuflas de Alicia. Y voy a sacar mis condimentos. Acá tengo mis chiles guajillos. Es el chile morita. Tengo acá mis hojitas de laurel, mi tomillo y todo eso. Y un chile guajillo. Que voy a sacarlo. Voy a sacarlo. Tengo por acá una olla de barro. Voy a ponerle aquí abajo algo. Tengo este, pero pues obviamente que no le cabe. Y tengo acá este. Voy a hacer un, una tipo vaporera. Como rejita, ¿no? Como una rejita. Miren, voy a tratar de meterlo con esto. Porque no le quiero poner nada más, más que esto. Le voy a hacer unos hoyitos. Que tienen los hoyitos, miren. Ya lo acomodé ahí. Encima voy a poner mi carne. Que tengo acá y la voy a marinar. Miren, ya ando asando por acá mis chiles. Si quieren ver el video de cómo hice esta birria, está ahí. Les voy a dejar el link abajito para que lo vayan a ver. Miren cómo ven que ya ando por acá. Ya este, hasta molí el chile y toda la cosa. Ya molí mi chile guajillo por acá, amigos. Y voy a colarlo acá con mi coladorcito. Le voy a poner la cebollita. Pero primero, primero va lo que licuamos. Ya enseguida le vamos a poner esto. Y ahorita ya son como la una de la tarde, más o menos, o las dos de la tarde. Ya como que la calorcita ya se está festivando un poquito. Y bueno, le vamos a seguir por acá. Miren, voy a hacer una preparación. Yo recuerdo porque ahorita hacía esto cada vez que ella preparaba barbacoa. De hecho, hacía esto casi con la mayoría de sus ollas. Voy a preparar mi masa. Y ahorita a ver para qué la voy a ocupar. Y miren cómo quedó mi olla por acá. Pues como toda mexicana, amigos. Soy mexicana. Así que pues a cocinarle como buena mexicana. Esto lo hacía mi abuelita cuando yo era niña. Y como yo andaba detrás de ella, cuando ella andaba cocinando, pues a mí me gustaba verla. Y es una de las cosas que no se me olvidan que ella hacía. Así que quería compartírselo desde hace tiempo. Y ahorita pues es el momento que voy. Y andamos almorzando acá con Alicia. Huevito con chorizo. Y miren el tato de Alicia. Y los frijolitos también acá faltan, ¿verdad? Ya teníamos hambre. Y ahorita ya acabé de hacer la birria. Y pues a esperar. Esperar a que esté. Y por lo menos pues vamos a almorzar. Ya está hirviendo, miren. ¡Ah! Está súper caliente. Tengo que taparle un poquito más por aquí. Le voy a tapar un poquito más. Está caliente, ¿no? Pues para que se cosa muy bien la carne, ¿no? Así que nada más le voy a dejar este pequeño orificio. Y ya. Y por acá ando con Alicia. Ando conmigo. Andamos viendo la de ricas y famosas. Está bien buena esa. No sé si la han visto. Pero pues a mí ya me tiene bien intrigada. Esas mujeres se la pasan peleando todo el tiempo. No sé si sea por el show, no sé. Pero parece muy real. Y nos entretiene. Y todos los días estamos mirándola. Ya tiene rato. Por acá Alicia sacó su ropa. Y lo que vamos a hacer ahorita es pasar el rato organizando la ropa porque como hemos estado comprando, hemos estado comprando ropa y Alicia también. Así que va a ir sacando ropa que ya no ocupa, que ya está rota, que ya está inutilizable. Ropa que no sirve, ¿ok? Y miren, ya para revisarla, la carnita, simplemente alcen su tapita con fuerza y se va a despegar solita. Vamos a checar a ver qué tal quedó nuestro birria. Nuestra birria. Vamos a ver si está blandita. Si quedó blandita la carnita. Miren, quedó rojita la carne y de eso se trata. Por eso es que debe quedar espesa, espesa. Primero la salsita para que nuestra carne agarre color. Y después echarle poco a poquito el agua en la orillita para que no se vaya a despintar nuestra carnita. Ahora vamos a ver si ya, miren, si ya está blandita, miren. Ya, ya está blandita. Está buena. Mmm. Ay, está bien rica. Mmm. Pues ya quedó nuestra carne. Ya está lista aquí nuestra birria. Y ya nada más vamos a esperar a mi esposo. Bueno, voy a esperar a mi esposo. A no ser que, que pues empecemos a comer ya de una vez, ¿ah? Pues miren, ya quedó listo. Y voy a volver a taparlo. Ya me bañé y ya estoy lista. Me voy a echar un baño ahorita y ya me siento súper fresca. Estoy preparada ya. Lista casi casi ya terminando de hacer todo lo que tengo que hacer porque pues uno no termina nunca, de verdad. Con el que hacer uno no termina nunca y pues yo ya voy como a la mitad. Y miren, me puse esta blusita que Alicia no la quiso. No ven que les digo que andaba ella ahí este, pero está muy buena. O sea, está muy buena la blusa y no la quiero usar este. Y yo sí saqué ropa, pero ropa que está como rota, ropa que está como decolorada, ya está gastada. Porque sí, en realidad mi ropa ya es de hace ya mucho, muchísimo tiempo. Y sí la saqué. Y va a llegar el límite en que no voy a, no voy a tirar más ropa, a sacar más ropa ni a comprar porque pues ya con esa me voy a quedar, ¿no? Ahorita terminé de hacer el video que les digo, ahí voy a dejar el límite para que vayan a ver el video de la birria de puerco. Voy a hacer la salsa verde. Voy a picar un poco de cilantro, cebollita aparte. Pues la birria supuestamente se come con sopa de arroz, o sea, con arrocito rojo. Pero nosotros nos estamos acostumbrados a comer lo que es la birria, la barbacoa y todo este tipo de guisados que traen casi casi el mismo saborcito. Nos parece como un poco extraño, pero hay lugares donde sí comen la birria con arroz rojo. Nosotros le decimos sopa de arroz de donde yo vengo. Yo vengo de Acapulco Berbero y bueno, este, no sé si allá algunas personitas comen la birria con arroz rojo. Nosotros no y pues mejor voy a hacer una salsita. No hombre, con eso, con eso nos la vamos a pasar muy bien. Lo único, pues manos a la obra, manos a la obra. Y miren, ya por acá ya está mi birria y le quité todo el exceso de masa, todo, todo, todo y le puse otra tapadera. Tengo mi tapadera ya remojándose porque sí se le pega bastante. Entonces, miren, ya está. Ya está listo. Lo único es que toca esperar y listo. Y miren, aquí está la ropa que no quiso Alicia y voy a revisarla porque tal vez me quede yo con algo, ¿no? Así que voy a revisar. Este es, este, un, una pijama. Está buena para dormir, pero no sé si yo me la ponga. Porque pues ahorita hace calor. Pero a ver. Y este, tiene la falda de los uniformes, miren. Hasta me da ganas de vender a veces. Pero pues quién sabe. Es que quiero llevar ropa, no sé a, así a personas que lo necesiten y todo eso. Y es lo que yo tengo pensado más que nada. Agarré esta que la puedo usar para diario. Pues para no seguir comprando. Entonces, me quedé con esta. Pues para diario, ¿no? Y esta blusita que es como... Ay, está bien. Está como arrugada. Pero pues igual se puede planchar. Es así como que se enseñan los hombros, ¿no? Bueno, no se aprecia bien. Y esta... Esta que la quiero cortar. La voy a cortar porque es completa. O no sé si se están usando así. Creo que se están usando así. Y está buena. Y así pues no compro, ¿verdad? Y pues ya saben, ya conocen a los chamacos. Las chamacas tienen ropa buena y... Y tiran las cosas que están buenas y... Y pues no, no se vale. Y este short. Este short que sí me queda. Y ya nada más con eso me quedé. Y dejé la mayoría que también es ropa buena. Y con esta blusita. Miren esto, qué rico. Ay, no. Está muy, muy sabroso. Miren nada más. Muy rico. Pueden prepararlo también en taquitos así con cilantro, cebollita y aparte el consome. Pero mientras así, Alicia, así se lo voy a dar. Miren nada más, qué rico. Sabroso. Ya están calentitas las tortillas por acá, ¿verdad? Ya están las tortillas. Mi esposo no llega aún, así que vamos a comer. Ay, Dios, qué rico. Miren, ya andamos comiendo por acá. Y miren mi platito. Ya viene mi esposo en camino, ahorita. Por lo menos andamos adelantando por acá. Ya acaba de llegar mi esposo y está degustando la birria, que quedó delicioso, ¿verdad mi amor? Está muy rica, gracias. Muy rica. Sí, mi amor. Muchas gracias, mi amor. La gana. Fue muy buena. Está muy rica, ¿verdad? Sí. Muy buena. Si nosotros nos echamos hasta tres platos, vamos. Bueno, yo dos, ¿no? ¿Dos? Sí. Pero es que está deliciosa. Miren esto. No, hombre. Y luego la salsita. Está pipocita. Se puede hacer unos taquitos. Yo me hice unos tacos. Hací unos taquitos. Y luego remojé el taco en el caldito. No, hombre. Como para soñar con eso, de verdad. Está muy rico. Ahí vas todos, voy a dejar el impacto, vayas a ver la receta. Está buena. No, 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 no.